...que al Consejo Nacional Electoral es recibido por los rectores, en este momento por la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena. También se encuentran el resto de las rectoras, Socorro Hernández, Tania D'Amelio, Sandro Oblitas y por supuesto el rector Vicente Díaz. Acá en el ambiente pues todos los dirigentes se han puesto de pie para aplaudir al candidato que viene vestido con una camisa con el tricolor nacional. Y justamente van entrando entonces a lo que es el set dispuesto por el Consejo Nacional Electoral para el acto protocolar. Veamos cómo saluda, entonces va pasando y se acerca a lo que es la terraza del Consejo Nacional Electoral para saludar a las personas que se encuentran en la plaza Diego Ibarra. En este momento el gobernador del estado Miranda y candidato presidencial, ex gobernador, bien vista de que ya pues está aquí en la terraza del Consejo Nacional Electoral, entró directo a saludar a lo que son las personas que se vinieron hasta la plaza Diego Ibarra, esto de manera imprevista porque pues ya la plaza Caracas estaba repleta, ellos decidieron venirse hasta la plaza Diego Ibarra, lo cual no se tenía planteado. En este momento saludo a Omar Barbosa, a los distintos dirigentes que se encuentran y que van a apoyar su postulación. Vemos ya los recorres sentados entonces en la mesa dispuesta para ellos, también a lo que es el comité de postulación a mano izquierda, que es justamente ante donde se verán presentados. ...espaldo a la candidatura del ciudadano Enrique Capriles Guadonci, al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2013-2019. Seguidamente, presentación de recaudos ante la Comisión de Postulaciones por parte de los representantes autorizados de las siguientes organizaciones postulantes. Por la organización Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo. ...por la organización Un Nuevo Tiempo, Omar Barbosa Gutiérrez. ... ... ... ... Por la organización Movimiento Primero Justicia, Julio Borges. ... ... Por la organización Movimiento de Integridad Nacional, Manuel Alejandro Pérez Soto. Por la organización Unidos por Venezuela, Jesús Ángel Ramírez. Por la organización Vanguardia Popular, Rafael Antonio Venegas. ... Por la organización Fuerza Liberal, Aide María Deutsch Martínez. ... Por la organización Democracia Renovadora, José Gregorio García Urquiola. ... Por la organización Partido Auténtico Nacional, Gonzalo Antonio Contreras. ... Por la organización Piensa en Democracia, Leonardo Humberto Chirinos Uribe. Por la organización Nosotros Organizados Elegimos, Noé Enoch Mujica Vélez. ... Por la organización Movimiento Pro Defensa de la Comunidad, Miguel Antonio Prieto Narváez. Por la organización Claridad Ciudadana, Roviro Terán. ... Por la organización Avanzada Progresista, Henry Falcón Fuentes. ... Por la organización Fuerza del Cambio, Luis Eduardo Guerra Ojeda. ... Por la organización Independientes con el Cambio, Julio Mora. ... Por la organización Manos por Venezuela, Yulipsi Elizana Moras Rivas. Por la organización Movimiento Ecológico de Venezuela, Manuel Díaz. Por la organización Movimiento por una Venezuela Responsable, Sostenible y Emprendedora, Roger Francisco Núñez Gamboa. Por la organización Unidad Misión Venezuela, Omar Alexander Ávila Hernández. ... Por la organización Vamos Adelante, Edmundo Abigail Prieto Silva. Finalmente, por la organización Voluntad Popular Activistas, Leopoldo Eduardo López Mendoza. Con esto culmina la etapa de presentación de las postulaciones. Seguidamente, la comisión procede a la revisión de los recaudos consignados. Fotocopia de la cédula de identidad. Constancia de inscripción en el registro electoral. Programa de gestión en físico y digital. Dos fotografías actualizadas en físico y digital del postulado o postulada tipo pasaporte a color y fondo negro. Autorización para postular de los representantes legales. Documento de selección de los candidatos. Artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La reunión de los Estados Unidos. Gracias. FU. 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 Es fundamental hacer esta postulación, solicitar esta postulación de internet que se reúnen en este sistema y se entrega justamente en este instante los miembros de la... Bien, en este momento entonces la comisión de postulaciones electa o dispuesta por la Junta Nacional Electoral del Ente está revisando lo que son los distintos requisitos solicitados por el Consejo Nacional Electoral para aceptar como presentada esta postulación. Recordemos que el Ente tiene a partir de este momento 5 días continuos para dar respuesta a cada una de estas postulaciones hechas por cada uno de los partidos, incluido Mesa de la Unidad Democrática. Y queríamos repasar, aunque lo decía el orador de orden, lo que son los requisitos establecidos en el artículo 44 del reglamento número 1 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, algunos de los recaudos que son exigidos. Entre ellos está la identificación del candidato, datos de cómo el candidato aparecerá en la boleta electoral, identificación del cargo al cual se postula, datos del domicilio del postulante, también aceptación de la postulación por parte de Enrique Capriles Radonsky, salvo que se tratara de una postulación por iniciativa propia. Esto era lo que comentábamos Mariana más temprano, que no era necesario justamente que el candidato viniera, sino esta carta de aceptación. En este momento, un miembro de la Consejo de Postulación envía esa carta de aceptación a el sitio donde está ubicada la Presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y Enrique Capriles Radonsky es llamado por el protocolo hasta este sitio para justamente serle entregada esta carta de certificación de la entrega de la postulación por parte de Mesa de la Unidad Democrática. Ven entonces ustedes a Enrique Capriles recibiendo lo que es la primera carta de aceptación de postulación, como les decíamos en este caso de Mesa de la Unidad Democrática. Comparte algunas palabras con la Presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. No podemos tener acceso a cuáles son las palabras que intercambian. Sin embargo, probablemente se conocerán más tarde. La gente en la Diego Ibarra continúa justamente gritando. También las personas de los distintos partidos políticos ven entonces a Enrique Capriles Radonsky alzando lo que es la primera carta de postulación. Como les decíamos, se acerca nuevamente. Retiro de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Están ahí que se les fue otorgada esta carta de la aceptación de postulación. Saluda a los integrantes de la Comisión de Postulaciones y las autoridades se retiran. Lo que quiere decir que esa carta de aceptación de postulación es una carta global para todas las postulaciones de todos los partidos políticos que se llevaron. De esta manera, finaliza el acto de presentación de postulaciones. En respaldo a la candidatura del ciudadano. Entre otras personas. Vemos ahí con Omar Barbosa también. Parte de la dirigencia que se acercó hasta este sitio para apoyar su candidatura a la Presidencia de la República. No sabemos aún ver en este momento a Enrique Capriles Radonsky y acercarse a la Plaza de Olívarra. Vamos a escuchar parte del ambiente en esa plaza. Enrique Capriles Radonsky Escucharon entonces ustedes lo que era el ambiente de la Plaza de Olívarra cuando Enrique Capriles Radonsky se asomó hasta esta plaza en la parte de la terraza del Consejo Nacional Electoral que da hacia la Plaza de Olívarra. Algunas de las personas que estaban acá se habían ido retirando. Sin embargo, al ver a Enrique Capriles Radonsky se devolvieron hacia el inicio de este grupo ubicado en este sitio. Vemos entonces a Enrique Capriles Radonsky acercándose hacia la puerta del Consejo Nacional Electoral. Vamos a tratar de observar entonces. Los periodistas están justo delante de ellos. y él sigue enseñando lo que es su carta de postulación y va en este momento hacia la parte exterior del Consejo Nacional Electoral en este momento ya acompañado por todas estas personas que llegaron aquí unos minutos antes del candidato Enrique Capriles Radonsky. No sabemos si regresará entonces a la Plaza Caracas. Lo que podemos decirles es que en este momento está saliendo del Consejo Nacional Electoral. Nuevamente las personas en la Plaza de Olívarra gritando consignas relacionadas con la campaña electoral de Enrique Capriles Radonsky del Comando Venezuela. Continúa él saliendo ya entonces del Consejo Nacional Electoral. Como les decíamos, no tenemos información de si Enrique Capriles Radonsky acudirá entonces a la Plaza Caracas nuevamente. Recordemos que él había dado su discurso inicialmente antes de ingresar al ente electoral. Vamos a ver entonces hacia dónde se dirigen. Estamos tratando de observar. El problema es que no logramos llegar a él por la cantidad de personas que lo siguen. Ya está justamente afuera del Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, sí se acerca hasta la Plaza Caracas. Allá está nuestra compañera Gabriela Oneto que les llevará toda la información al respecto. Por ahora nosotros sí vamos a despedir el pase desde aquí. Les recordamos entonces que fue una carta de postulación para todas las postulaciones. Una carta global para las 21 postulaciones de partidos políticos a la candidatura de Enrique Capriles Radonsky. Ya en este momento terminan de salir todas las personas, los dirigentes políticos, su familia que lo acompañaron durante este evento, este acto administrativo. Y por supuesto, vamos a estar muy pendientes de hacia dónde va el candidato. Por supuesto, por ahora vamos a devolver el pase a los estudios muy pendientes, aunque por ahora la información acá ya al parecer ha terminado. Mariana.